¡A la campana de la Lugada! ¡Cállate tu papá! Con la que se ve muy pegada a la verga, bueno. ¡Incierno, juega el sentimiento francisco! ¡Esta culpa en los tres cartas de la Lugada Catino! ¡Lugada de la Lugada Catino a la Lugada Catino! ¡Lugada de la Lugada Catino a la Lugada Catino! ¡Lugada de 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 la Lugada Catino a la Lugada Catino! ¡Lugada de la Lugada Catino a la Lugada Catino! ¡Lugada de la Lugada Catino a la Lugada Catino a la Lugada Catino! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nico, que no te quiebra más! ¡Vaya, venamos! ¡Vamos, Nico, viejo! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, Nico! ¡Sey, cuatro, tres! ¡Vamos, Nico! ¡Gracias! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Y blank, ok!